El presidente municipal de Guadalajara, Ismael del Toro Castro, participa en el foro político de alto nivel de la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York, donde expuso sobre las acciones emprendidas por el gobierno de Guadalajara. Del Toro hizo alusión al programa Ciudad Tranquila y Ordenada y otros programas. La reunión se desarrolla bajo el lema Empoderar a las Personas y Garantizar la Inclusión y la Igualdad. Guadalajara es el único municipio del país presente en este encuentro internacional. Informo, Juan Carlos Huerta Vázquez. ¡Gracias!